¡Hey! Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, esta es la Escuela de Papel y hoy les voy a mostrar mi técnica para doblar módulos de origami 3D esta es la técnica que yo uso, que he desarrollado a través de estos años para que ustedes puedan hacer sus piezas de una manera muy rápida y muy fácil les voy a dar muchos tips para que ustedes hagan estos módulos de una forma muy rápida pero antes les recuerdo que próximamente voy a subir un curso completo de origami 3D para que aprendan desde cero todo lo relacionado con esta técnica además de que estaré compartiendo también muchos tips y trucos para mejorar por lo tanto les recomiendo suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo además si ustedes son principiantes en esta técnica tengo un vídeo dedicado a enseñarles cómo hacer desde el inicio piezas para YGAMI 3D en este tutorial como ya les digo es un método para avanzados para que ustedes ahorren mucho tiempo en el momento de que hagan sus piezas comencemos recordando cómo es que doblamos nuestras piezas voy a retirar esta hoja para que ustedes vean bien lo que hacemos esta es una hoja del tamaño que resulta de sacar 8 módulos de una hoja tamaño carta en este tutorial les voy a mostrar hacer piezas del tamaño que resulta de sacar 32 piezas de una hoja tamaño carta básicamente tenemos que dividir la hoja en 32 partes y cortar cada uno de estos rectángulos como ya sabemos esto es lo más básico y no sé si ustedes ya tienen su técnica pueden usar cúter, guillotina, tijeras o incluso romper el papel con las manos básicamente tenemos que recordar lo que hacemos con cada módulo lo que hacemos obviamente es sacar primero esta mitad podemos doblar la siguiente mitad si ustedes tienen práctica seguramente ya no tienen que marcar esta mitad porque se han dado cuenta de que ustedes con la práctica pueden doblar esta parte al tanteo sin tener esa referencia e igual esta parte ustedes tal vez tampoco necesitan doblar primero esto para doblar estas puntas hacia adentro lo pueden hacer directamente así luego lo doblamos a la mitad y tenemos el módulo ya hecho lo que quiero que noten ustedes es que en todas las piezas tenemos líneas comunes dos de las líneas comunes que tenemos en todos los rectángulos son las mitades la mitad que divide la hoja a lo ancho y la mitad que divide la hoja a lo largo lo que yo hago es marcar estos dobleces en cada una de estas piezas quiere decir que si yo sé que cada rectángulo va a tener una línea que divide a la mitad en este sentido y a la mitad en el otro sentido es lógico pensar que debemos de dividir todas las piezas a partir de estas líneas entonces lo primero que tenemos que hacer es marcar todas estas líneas que tenemos al inicio para obtener los 32 módulos y luego doblarlos una vez más para obtener estas otras figuras el procedimiento que yo sigo es el siguiente tomo mi hoja tamaño carta o tamaño A4 la doblo a la mitad del lado más largo luego doblo otra vez a la mitad llevo el borde que doblé hacia la línea de abajo y luego le doy vuelta y llevo esta otra mitad hacia la parte de arriba desdoblo esta parte y ya tengo la hoja dividida en ocho partes ahora lo que voy a hacer es convertir cada uno de estos dobleces en una montaña entonces básicamente el primer doblez ya lo tengo hecho en montaña el siguiente es valle pero lo tengo que convertir en montaña también lo doblo hacia afuera y reviso que todos los dobleces estén en montaña ahora lo que hago es llevar el primer borde hacia la primera línea que tengo convertida en montaña así desdoblo esta parte y luego esta montaña la llevo hacia la siguiente si ustedes se fijan la técnica que yo tengo es con la mano derecha sostener el papel sobre la línea a la que voy a marcar y con el dedo izquierdo ir marcando sobre los dobleces esto ustedes lo pueden ir adquiriendo con algo de práctica aquí lo estoy haciendo lento para que vean cómo lo hago pero ya una velocidad normal sería algo así la rapidez con la que ustedes hagan esto va a depender de su práctica y ahora sí ya tenemos la hoja dividida en 16 partes como les comentaba al inicio cada pequeño rectángulo ya va a tener marcada esa línea de en medio y ya no va a ser necesario repetirla las 32 veces con cada pequeño rectángulo que saquen de su hoja porque ya lo tenemos marcado desde el inicio igual lo vamos a repetir del otro lado doblamos la hoja a la mitad nuevamente a la mitad desdoblamos y luego revisamos que todos los dobleces que hicimos anteriormente sean montañas llevamos el primer borde de la hoja hacia el primer doblez que tenemos para marcar un valle y repetimos con los demás de este lado solamente van a ser cuatro veces esta es la segunda esta es la tercera vez y esta es la cuarta vez y automáticamente ya tenemos marcadas las mitades de nuestros módulos ahora para recortar esto ustedes podrían seguir el proceso que ustedes quieran pueden cortar esto con las manos, con los dedos, rompiendo fibras, con tijeras, con una guillotina pueden usar una regla y usar un cúter para cortarlo pero como les dije al inicio les voy a mostrar lo que yo hago para cortar cada hoja lo que voy a usar yo es un cúter una navaja o un exacto no sé cómo le digan en su país que es esta herramienta en la que ustedes pueden sacar la punta que tiene filo de uno de sus lados vamos a doblar nuestra hoja a la mitad luego con el cúter lo vamos a colocar si ustedes tienen la superficie imaginemos que esta es la superficie de su hoja lo que buscamos es un ángulo parecido a este sería algo así muy pegado a su hoja ya aquí en la práctica sería así con el cúter casi siguiendo la línea del papel como les digo no en un ángulo recto y lo que vamos a hacer es deslizarlo hacia adelante el papel lo sostenemos con la otra mano y con su mano dominante deslizan el cúter hacia la parte de enfrente y esta es una manera muy limpia muy fácil y muy rápida de cortar el papel les digo que se hacía enfrente porque si ustedes lo hacen al revés y si lo hacen hacia ustedes si el papel llega hasta el final ustedes se pueden llevar el cúter a su mano o a su pecho y cortarse accidentalmente ahora que tengo ya estas hojas cortadas volteo la de arriba hacia abajo para que los valles y los montes concuerden con la hoja que tengo abajo luego doblo otra vez a la mitad siguiendo los dobleces que ya tengo marcados y luego repito con el cúter otra vez el corte presiono el cúter a la mesa y lo deslizo hacia adelante nuevamente tomo las dos hojas que están arriba les doy vuelta las pongo encima doblo esto a la mitad y luego lo corto así ya tenemos nuestras ocho tiras con cuatro módulos cada uno luego ya a partir de la primera línea no vamos a cortar vamos a cortar en la siguiente doblo igual hacia arriba y deslizo el cúter en esta parte vuelvo a repetir brinco uno de los dobleces y lo hago en el siguiente y esta última parte la corto a la mitad y así es como ya nos quedarían cortados los rectángulos para hacer nuestras piezas si ustedes se fijan ya tenemos marcada esa línea quiere decir que ya no nos tenemos que apoyar en la mesa para marcar la mitad ya no nos tenemos que apoyar en los dedos para marcar esa mitad ni la siguiente porque ya está marcada desde el inicio este doble se va a hacer de una manera muy fácil tampoco tenemos que doblar la hoja en este sentido para marcar esta mitad y luego bajar los lados hacia el centro porque ya está marcada también esa línea solamente tenemos que llevar las partes hacia abajo dar vuelta doblar los triángulos de atrás y con la práctica lo vamos a hacer cada vez más rápido esto que estoy haciendo aquí es a una velocidad normal con la que yo doblo mis módulos si ustedes se fijan ya con muchos años de experiencia lo doblo muy rápido incluso puedo doblar sin ver mientras veo alguna serie o una película yo puedo estar doblando mis piezas y esto es muy fácil porque ya tengo marcadas las dos mitades del inicio entonces ya no me tengo que detener a ver cada vez que voy a iniciar un módulo porque los primeros dos dobleces se hacen automáticamente tal vez ustedes puedan pensar que al inicio también es muy difícil doblar cada una de las hojas pero si ustedes hacen algunas cuentas y cronometran sus tiempos y luego ya ustedes saben en promedio cuánto se tardan en hacer una figura inténtenlo con este método si les funciona está muy bien y si no les funciona y ustedes tienen un método más rápido pueden compartirlo con nosotros tal vez para hacer un próximo tutorial aquí en la escuela de papel y que todos podamos hacer nuestras piezas de una manera muy rápida aquí voy a seguir doblando las piezas hasta que termine y mientras también les recomiendo que se unan en instagram y en facebook a la escuela de papel que nos sigan para que estén al tanto de todos los vídeos que voy a estar subiendo también les recuerdo dejar sus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios aquí les va a estar apareciendo en la parte de en medio un botón con el logotipo del canal ustedes presionenlo para que así se suscriban y formen parte de la escuela de papel activen la campana de notificaciones también les dejo un vídeo que les puede gustar y una lista de reproducción con más contenido eso sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente